Buenos días, Juana. Hoy a toda la audiencia del canal. Sí, bueno, como decía, ya nos venimos mal acostumbrando a esta pandemia, que bueno, el deporte está muy castigado desde que arrancó hace ya 15 meses, que se empieza, que se suspende, se empieza, se suspende, pero bueno, es lo que nos tocó vivir y hay que adaptarse, así que bueno, llevándola como mejor se puede, ¿no? Exacto. Bueno, actividades deportivas, no solo en Villaliza, sino en la provincia y en el país, 100% suspendidas. Sí, sí, está todo suspendido por el DNU de Nación, que bueno, después también mandó provincia, al que se adhirió todos los municipios del país. Están todas suspendidas las actividades deportivas y recreativas, únicamente lo que está habilitado, individual, salida a caminar o andar en bicicleta al aire libre, sí, sí, está habilitado, pero las actividades deportivas están todas suspendidas. Bien, también, bueno, gimnasio, centro de pilates, todo tipo de recreación que reúna gente, está todo suspendido. Sí, sí, todo está suspendido, ya te digo, únicamente la actividad individual es al aire libre, como bueno, andar en bicicleta y caminar, lo otro está todo suspendido. Perfecto. ¿Para eso hay horario, digamos, hasta las 18, o de manera individual uno puede salir a caminar o andar en bici hasta en otro horario también? No, no, la circulación es hasta las 18 horas. ¿A las 18? Ya nadie más puede circular, únicamente por algo esencial, obviamente. Bueno, como ya lo dice todo el decreto, ya estamos acostumbrados a leer los decretos, pero uno puede hacer la actividad recreativa hasta las 18 horas. Eso es lo que dice el decreto. Exacto. Bueno, ¿y qué se les comunica a los clubes? Digo, muchos hayan comenzado con los entrenamientos, la gran mayoría de las actividades deportivas, obviamente está todo suspendido. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Que es un par de días, que después se vuelve, o también hay incertidumbre en ustedes? Y sí, esto es una incertidumbre constante, el día a día, esto es hasta el 30, inclusive, hasta el domingo próximo. Bueno, por ahí hablando con los dirigentes, que ya siempre la charla ya, por ahí era novedosa cuando arrancamos esto, pero ya ahora es una charla que siempre se habla del mismo tema, que se arranca, que no se arranca. Está muy complicado a toda la dirigencia deportiva sostener el club, porque obviamente sin actividades deportivas no tienen ingresos, y bueno, ellos tienen los gastos, están, los pagos de profesor y técnico y demás. También está complicado en el sector de los chicos, sobre todo adolescentes, poder incentivarlo y que sigan practicando, porque sin tener competencia, los más chiquitos por ahí sí, ellos lo hacen más como un juego, van a pasar con los amigos, pero ya el chico más grande quiere la competencia, y estaba acostumbrado a una competencia, y hace ya 15 meses que no pueden competir, y se hace difícil sostenerlo a los chicos. Me pasa a mí, con mi hija, que por ahí ellas quieren competir, y al no tener competencia por ahí el incentivo no es el mismo, pero bueno, yo creo que acá están haciendo un esfuerzo grande, los clubes, los dirigentes, para sostener la actividad deportiva, para cuando se termine la pandemia poder rápidamente seguir en las mejores condiciones. Bien, y no hay fecha tentativa, ni mucho menos de inicio, de actividades competitivas a nivel departamental, por ejemplo el fútbol, el básquet, todo ese tipo de torneos. ¿Qué pasa, Juan? Esto es el día a día, nosotros hemos tenido hace un mes y pico atrás una reunión con la liga que ya arrancaba el fútbol, bueno, se decidió suspenderla hasta 15 días, y bueno, ahora nos encontramos con un decreto que está todo el deporte suspendido, o sea que esto es un día a día, no podemos saber lo que va a pasar mañana, sabemos que la parte de salud está muy complicada, a todos nos ha tocado tener un familiar, un conocido con problemas, así que está muy complicado, también hay que respetar ese tema, yo creo que no es fácil lo que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que lo antes posible tendremos que volver a la normalidad para empezar a vivir nuevamente como estábamos acostumbrados. Exacto. Bueno, hay deportes que se están realizando, pero de manera virtual, ¿no?, que es esta nueva modalidad. Sí, bueno, nosotros con los talleres de deporte, como ya lo hemos hecho a otras notas, estamos trabajando en perfectas condiciones, los 16 talleres estaban trabajando muy bien, esta semana obviamente se tuvo que suspender por el decreto, pero bueno, de una iniciativa de Gerardo y Norberto, del taller de ajedrez, que realmente están haciendo un excelente trabajo, comenzó un torneo virtual, donde anoche tuvo el torneo, hubo 27 participantes, realmente fue un éxito, y así que muy contentos, porque bueno, a menos del ajedrez que se puede trabajar bien en la parte virtual, se puede hacer este torneo, y van a estar todos los martes, de 22 a 23 horas de este torneo virtual. Exacto. Así, bueno... ¿Organizado acá por Villa Liza? Sí, sí, organizado por el taller del área de deporte de ajedrez, ya te digo, como Gerardo y Norberto son los profes que están a cargo, están haciendo un excelente trabajo, así que bueno, felicitaciones para ellos, que anoche tuvieron un torneo excelente. Perfecto. No, no, el polio deportivo está cerrado, bueno, únicamente los empleados vienen a hacer el mantenimiento, ahora estamos aprovechando para hacer el mantenimiento del piso, del playón, que hacía mucho que no se pintaba, lo estamos poniendo en condiciones, pintando, va a quedar muy lindo para, bueno, que la gente pueda venir a jugar al tenis, a jugar al básquet, los días libres, al aire libre, que bueno, que ahora está de moda el aire libre, así que, que bienvenido sea. Lo que sí es decir, la pista está abierta, que quiere venir a caminar, puede hacerlo, porque eso el decreto lo dice, que individualmente puede hacer las actividades recreativas, así que bueno, la pista sí queda abierta, pero además el polio deportivo está cerrado. Gracias.